Ok guys, otro regalito que pues me hice yo gracias al hermano del Toño Lo agarre barato guys, no se va a decir en cuanto pero lo agarre en nada Bien barato guys, adivinenle y al quien le adivine guys le regalo un saludo Pero bueno guys, este guys lo voy a tratar de arreglarlo porque pues obviamente es fibra de carbón Tiene muchas craqueaduras, en todos lados guys tiene craqueaduras, pero es reparable Así que pues quiero que vean el estado en que está este hood y pues como nos va a quedar guys A verlo un poquito así, como pueden ver estos ya están en 800 dólares por ahí, nuevos Y pues todo esto guys lo voy a arreglar, lo voy a parchar, todas estas craqueaduras Se van a arreglar, ahorita guys primero lo que se va a hacer es limpiarlo todo Porque pues estaba ahí nomás rumbado y pues todo tiene mucha grasa también Y pues vamos a empezar a limpiando, limpiando este hood guys, ya quitarle toda esa grasa Ya después de ahí pues vamos a empezar con el proceso de reparar estas craqueaduras Y pues vamos a ver si podemos recuperar este look En el otro lado guys, ya que se pintó de negro Yo creo que si se va a poder guys, pero vamos a esperar a ver Si no guys, voy a pintarlo de blanco Así que guys, vamos a limpiar esto Gracias besanta Yagre, yagre 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 B mal ales Negramos Adel Adel Ascipro Dez O anti C C P No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.